Hola estudiantes. En la lección de hoy, he recopilado palabras relacionadas con la salud. Escúchalas, y luego, pronúncialas. La sanidad. Accidente. Alergia, ampolla, analgísico, arañazo, asma, camilla, cardiólogo, cirugía, cirujano, consulta médica, consultorio, corte, clínica, desinfectante, doctor, dolor de cabeza, enfermo, enfermo, enfermería, enfermería, especialista, estetoscopio, estornudo, examen médico, fiebre, fisioterapia, gaza, gripe, gripe, guinecólogo, hematoma, herida, herida, hospital, hospital, inconsciente, infección, inhalador, internista, inyección, gráfica, gráfica del paciente, lesión, médico, mordisco, mordisco, náusea, nefrólogo, neurólogo, oftalmólogo, operación, paciente, picadura, pomada, primeros auxilios, pulso, quemadura, reanimación, receta, resfriado, sarpullido, servicio de urgencia, silla de ruedas, tensión arterial, termómetro, dos, urgencia, urólogo, urólogo, venda, virus, visita. Y ahora, revisamos tu memoria. Asocia la palabra con la imagen correcta. Y ahora, revisamos tu memoria. Mesma, siéntrate ríh hott ríh 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 Gracias por ver el video. Y ahora, veamos la siguiente tarea. Asocia la imagen con la palabra correcta. Asocia la imagen con la palabra correcta. Asocia la imagen con la palabra correcta. Consulta con el doctor. Asocia la imagen con la palabra correcta.